¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos hoy a una travesura más de la Bel Pérez. Hoy felices y contentos, donde quiera que se encuentren. Les subí un poquito a la música para que vea yo energía, porque yo soy en la música. Chécate un buen libro, chécate una buena rola, te levanta el ambiente, te levanta tu energía y te hace ver la vida desde otro punto de vista porque te hace, te quita de estar pensando malas ideas y de hecho, bueno, pues a mí yo lo practico, me funciona muy bien y créanme que vale la pena. Le voy a bajar un poquito de volada, porque quiero saludar a la banda, me están dando ideas y el cual agradezco muchos comentarios a la gente que me pide un saludo con el gusto de siempre. Quiero mandar un saludo para mi amigo Let's Arctic, ¿sale? Ahí está para ti, compadre, para el buen Jester, hasta Venezuela, Alejandro Esparza y lo voy a aventar tipo sonidero aquí, ¿sale? César para Marc, para Carlos Falcón, Walter, Javi, Noel, Asini García, Juan Pérez, Juan Suárez, Orlando Chaparro, Freddy Wolfs, Octavio Moro, Cristian Castro, César Piroz, Donald Trump, mi compadre, Ramón Cordero, su hijo Hotstar, Francisco Rodríguez, Francisco para los Aves Félix, su hijo Félix, Jaime Cabrera, ese Panchito López, ¡órale! Ahí está, ¿sale? Feliz y contentos amigos míos, por más que nada hoy compartir con ustedes, por permitirme entrar en sus celulares, en sus pantallas, a través de este gran canal, el cual agradezco, de verdad, de todo corazón, hoy nada más para saludarles, bien, este, bien sabroso, deseándoles que se encuentren bien de, de salud, de armonía, familia y todo, seas con la familia, aprovechale maestro, cada segundo abraza a su hijo, al abuelo, a la abuela, al papá, a la esposa, aunque sea encabronado, vengase vieja, miren, oye, para compartirles aquí nada más de volada, como quedó el monstruo, ¿sale? Si me le, aquí me le haces este, acercamiento, por favor, ahí está, ¿no? Eso me atoró acá, ahí está, 25, casi son 25, 25, ¿qué? 6, ¿no? Un poquito más de la media, pero ahí está la, la hermosa Turbo, la hermosa Vicky conocida en México como las Vickys, ¿no? Las Vickson, checan dato como, como quedó, entonces, es, es, es un comalón, ¿no? Este para trabajar, tenía yo que moverle así, miren, el carrito, Por eso tengo este carrito, porque puedes trabajar, y le voy girando, porque como está tan grande, luego se te atora, y no puedes trabajar bien, entonces, con mi carrito, órale, ¿no? El paletero de volada nos movemos, pero de volada, y no hay bronca de nada, así es como quedó, si se ve un poquito, con la cámara alcanzamos a ver un poquito dónde quedan, si se acuerdan, tenía tres, tres hoyos, tres, este, grandes perforaciones, esta era la tremenda, esta está desde acá, hasta acá, entonces había que cubrir esto, y aquí queda, mira, queda pero sabrosote, ¿no? Entonces, ya nada más, es cuestión de, poner el cubre polvo, ya nada más es lo que voy a hacer, pero ya lo demás, desde ayer quedó, ¿no? Nada más que no quiero encimar los videos, entonces, pero es así como va este rollo, acá quedó la otra, este, tenía el otro, el otro hoyito, ¿verdad? Bueno, hoyito, por decirlo de una manera, pero la verdad estaban bastante, bastante grandes, de hecho, ¿dónde dejé el metro? Me aprendió el modo, ¿qué pasó? De hecho, este tenía, ¿qué te parece? Cuatro, ahí está, cuatro pulgadas y media, de, de, lo que tenía, este, abierto, entonces, fíjate, siempre se hizo un buen pedazo, ¿no? Son cuatro y media, así como para hacer esa corrección, hay que estar seguro de que la hagamos con calma, ¿para qué? Para que vaya haciéndose sólido, el, y más que nada, especialmente, en este tipo de bocinas, porque como son bocinas muy grandes, con una estructura muy poderosa, y se maneja un SUV muy fuerte, si no lo dejas bien, va a abrirse, entonces, hay que asegurarnos de que quede súper sólido, súper bien, esas sí son bien rígidas, están, pero, si se dan cuenta, son rígidas estas bocinas, son, pero buenas, ¿no? Ahí está, amigos, nada más era para compartirles de cómo había quedado el bendito, el bendito monstruo, hoy, este, aquí la 25, un saludo, domingo familiar, los mejores deseos, se acaba el mes de septiembre, viene el mes de octubre, ¿qué? Es el martes, se me hace que iniciamos el mes de octubre, el cual, bueno, pues les deseo las mejores de las vibras, en cada momento, donde quiera que vayas, échale ganas, agárrese una buena rola, agárrese un buen libro, regálese 5 o 10 minutos para usted, y todo lo demás, se le irá dando, ¿sale? Que Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentren, los mejores de las vibras, y como siempre, una vez más, con las travesuras de la Abel Pérez, gracias, 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 saludos especiales, a mi hermosa gente de Venezuela, me uno con ustedes hermanos, y estamos en lo que se pueda, ¿sale? Hasta la próxima, gracias.